La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato La vida no vale nada Túpale cansados con abrazo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del buñete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del buñete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Borinquen querida Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo Del universo A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Tan solo Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo Por tu amor Porque tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Si te cuentan Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré El valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachar Porque yo tendré El valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Me perdí Para Dios Y en adelante Y en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Y mi tristeza Mi dolor Porque sé Que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No quiero verte Llorar No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo pena Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Que seas feliz Ya ves que todo Te viene en la vida Mi pobre vida Que es para ti No me amenaces No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí estoy chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces No me amenaces Pues agarra tu rumbo Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo dos haces Porque estás Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con bala Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazo De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divino Para cantar divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Que sea plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Luz de luna Si ya no vuelves Nunca Provincianita mía A mi celda querida Que está triste Y está fría Que al menos Tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento Tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que sea plenilunada Azul Como ninguna Azul Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Que te fuiste No he Música En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Música Yo escucho ya tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Música Música Que no somos iguales, dice la gente. Música Que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente. Música Que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido. Música Y morir en tus brazos es mi ilusión, yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Música Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Música Vámonos Música Música Donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Música 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 Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Música Que no somos iguales, dice la gente. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar. Otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida, antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida, antes que a ti. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta. Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Y has de querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Te solté la rienda. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Te solté la rienda. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras, que difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¡Saludita mi amor! Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida. Unos guardias me han dicho que ya tú andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de ti. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió? ¿Qué luna te espera angustiada? Oyendo tu nombre, oyendo tu nombre, oyendo mi voz. ¿Qué labios? ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos cerré. A auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. Pobre de ti, Javier. ¿Qué labios te cierran los ojos? ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos cerré. 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 En el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Con su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ay, 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 ay Cuatro sirios en su corazón Ascendidos hacen guardia A un ataúd Y en él se encuentra tendido El cadáver de mi amor Ay, qué velorio tan frío Qué soledad y dolor Solo están los cuatro sirios También de ludo vestidos Igual que mi corazón Como sombra bajarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto Una tumba y una cruz Ay, qué cortejo tan frío Qué soledad y dolor Solo están los cuatro sirios También de ludo vestidos Llorando en mi corazón Como sombra bajarás Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor No se mata impunemente Y tú mataste mi amor Quisiera abrir lentamente Mis venas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Qué breve fue Tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipo las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor En el temblor de mi voz Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace en mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Ay, ay, ay Cariño mío Ríndete ya Ando volando bajo Mi amor Está por los suelos Y tú tan alto Tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo Que soy un hombre Que está muy lejos Del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes Me tienen loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás Y tú tendrás que quererme O en la batalla Me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me tienen loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Que quise llorar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Me encontrarás Me encontrarás en un negro camino Como un peregrino Como un peregrino Y yo no sé Paloma querido Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un paloma Yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no sé de rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisieras Me tendrás que adorar Que a través de mi madre Si tú me dejas ¿Qué pasará Si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna Y al mismo sol ¿Qué pasará Si andando el tiempo De mí te cansas Y te alejas? Le he preguntado A la distancia A ver si el eco Llega hasta Dios Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añoré tu calor Fue la visión Fue la visión de este delirio Todo un desastre De locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Para los dos Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Para ver la reacción Que sufriremos Cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos Y yo añoré tu calor Fue la visión De este delirio Todo un desastre De locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo Para los dos Al otro lado del puente De la piedad De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Portó las flores más lindas Como pa' ser un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Quiso mucho a ¡Gracias! ¿Vas a saber Your Honor?! Esta vez Ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras y eno haré. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras por maldado o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Quiero ser tuyo, sea por mal. Quiero ser tuyo, sea por maldado o por amor. Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición ¿Qué te pasa Javier? Ya no llores cansado Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te des lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Amor Amor Que te vaya bonito, amor Amor Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Amor Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecio de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Pero yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco No te rejes Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé con ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor De mi vida Ni de mi vida La violencia He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me dirás compasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor, he sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte recordaba que hace pocos días decía a mis amigos no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor he sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás quise ser indiferente un instante pero sé que no podré dejar de amarte amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara yo me volví a meter yo me volví a meter entre tus brazos tú me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas y así pasaron muchas muchas horas te amaré toda la vida todos los años los meses y los días todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir mi corazón te amaré toda la vida todos los años todos los años todos los meses todos los días todos los días todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir mi corazón tendrás las flores de mi amor en primavera en el verano aumentará el calor con mi pasión en el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón tendrás las flores de mi amor en primavera en el verano aumentará el calor con mi pasión con mi pasión en el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón te amaré toda la vida en el otoño y en el otoño y en el otoño me recordará Me recordarás porque me has querido Cuando ya esté ausente sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca ¡Gracias! ¡Gracias! Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca ¡Gracias! 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 Me recordarás, me recordarás porque me has querido Cuando ya está ausente sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta, porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás, porque te he querido Y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás, besando otra boca Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás, a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez La que se fue Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Y exigiendo su canción Que nos deja un mal amor Por otra vez La que se fue ¡Gracias por ver! Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Chiquitito, ya se quedó Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos ¡Claro que no! El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieran o no Y yo soy tu dueño ¡Claro que si siempre tendré tus besos! No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando no está quedando No está quedando en tu amor No está quedando en tu amor No está quedando en tu amor Acordar, por Dios que muy bonito, déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo, de mi no te lleves nada, porque ya lo tienes todo, yo soy tuyo, solo tuyo. La distancia entre los dos, es cada día más grande, de tu amor y de mi amor, no está quedando nada, sin embargo el corazón, no quiere resignarse. A escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. No hace falta que salga la luna, pa' venir a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo, pa' venir a entregarte mi amor. No encontré las palabras precisas, pa' decirte con mucha pasión, que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. No te importe que venga borracho, a decirte cositas de amor. Tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor. No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón, y que a veces me siento poeta, y vengo a cantarte mis versos de amor. Solo Dios, que me vio en mi amargura, supo darme consuelo en tu amor, y mandó para mí tu ternura, y así con tus besos borró mi dolor. De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. De mis labios está brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Y te voy a enseñar a querer, cuando vivas conmigo. Para la ciudad, ahí, para la ciudad. Lleva en su pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad, ahí, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí. Y a leer, el jibarito va, pensando así, diciendo así, cantando así, por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido. Un traje a mi viejita, voy a comprar. Y alegre, también su yegua va, al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. En eso lo sorprende la luz del día, al llegar al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera, sin que nadie quiera, su carga a comprar. Ahí, su carga a comprar. Todo, todo está desierto, y el pueblo está lleno de necesidad. Ahí, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier, de su desdichada borinquensí. Y triste, el jibarito va, pensando así, diciendo así, llorando así, por el camino. ¿Qué será de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué será de mis hijos, y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar, el gran gotier, llamó la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que te cante, yo también, yo también. Borinquen, la tierra del Edén, la tierra del Edén, la tierra del Edén. Borinquen, la tierra del Edén, la tierra del Edén. Ya va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad. El año nuevo me traerá nuevas tristezas, y por tu ausencia lloraré mi soledad. Si tú te encuentras brindando en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te llegará. Tal vez evoques el calor de mis caricias, y con tu copa al terminar me olvidará. Si con los meses y los años, tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Si con los meses y los años, tú no vuelves, y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Solamente la mano de Dios. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores, porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo. Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones. Que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo. Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte. Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Lo pucara no es unido, Lo capítulo 340, por lo lado. Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es irigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer con todita mi alma. Eres la gema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con todita mi alma eres la gema que Dios convirtió en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Amor perdido. Amor perdido. Amor perdido. Amor perdido. Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí, vive dichosa. Amor perdido. Amor perdido. Quis otros labios te den la fortuna. Fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí, fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte, y pago porque soy buen jugador. Tú vives más feliz, esa es mi suerte, que más puede decirte un probador, vive tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós, no estoy herido, y por mi madre que no te aborrezco, ni guardo rencor, por el contrario, junto contigo le doy un aplauso, al placer y al amor, que vive el placer, que vive el amor, ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que vive el amor. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre, en vano desfilaron por mi mente, aquellas a quien diera mi querer, más fue inútil, no pude recordarte, solo sé que te quise alguna vez. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. Que raro, ayer te vi pasar, y al quererte llamar la verdad, es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé, me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. Gracias. 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 Gracias.